Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. La vida de Carlos el Gordo Benjumea, uno de los personajes más queridos de Colombia. Aquí se los tenemos. Su partida dejó un gran vacío en la televisión de nuestro país y por supuesto en su familia. El Gordo fue un gran hombre. Mi papá estaba, los últimos meses ya estaba muy afectado. Y ya era tiempo que descansara porque no había esperanza de que eso fuera reversivo. A mí lo que me dio un poco de tristeza fue que no fuera ese hombre tan vital, sino que ya estuviera sentado dirigiendo desde su silla. Un poco cansado, con dificultad para respirar. Del Gordo Benjumea todos conocían que era un hombre divertido, talentoso y un gran amigo. Pero un halo de misterio rodeó en un momento su vida. Miren esto. Para ayudar a su amigo, el presentador Fernando González Pacheco escribió el libreto de una película que para extrañeza de muchos, los personajes que ahí participarían fueron muriendo uno a uno. Incluso el Gordo. ¿Qué pasó? La película de la muerte. Lo hacíamos y él hacía el casting y se muere el uno y se muere el otro y se muere el otro. Era para eso. Pero resultó siendo muy loco porque el casting se murió. Un carro bomba con 150 kilos de dinamita que explotó por orden de Pablo Escobar arrasó con los sueños del Gordo Benjumea. Él se encerró por dos años con una fuerte depresión. Era ateo. Para el Gordo Dios era una simple distracción del hombre. Definitivamente hay mucho más por conocer en la vida de uno de los padres de la televisión. Pero la depresión peoraba. O sea, el golpe emocional de cerrar su casa, la casa del gordo. Él lo que hizo fue siempre trabajar para la gente. Y él fue una persona que la religión lo marcó de una manera dura. Entonces, entonces, no fue religioso. Le tenía pánico a la muerte. Cuando este ícono de la actuación vio que poco a poco sus amigos se iban despidiendo de este plano terrenal, comenzó a sentir miedo. Se sentía solo. Cambió su forma de ver el entorno. Se volvió otra persona porque se dio cuenta de que la juventud se le estaba yendo. Y ese miedo, a lo mismo tiempo, era el aceleramiento de hacer cosas por vivir, por luchar por vivir, por no quedarse quieto. Siempre me hacía el comentario, a mí me decían, ya están disparando cada vez más cerquita. Ya la muerte cada vez está más cerquita. El querido gordo Benjumea era obsesionado con el trabajo. Esa era su prioridad. Tanto así que terminó descuidando su propia salud y los últimos 10 años de su vida tuvo que someterse a fuertes tratamientos para salvar sus riñones. Las diálisis eran constantes. Era admirable ver cómo, a pesar de estar bajo los intensos tratamientos médicos, jamás faltó una grabación. Desde el último, él decía que se sentía un poco cansado, pues los dolores y malestares del cuerpo, pero a pesar de eso, él siempre sacaba la fuerza para estar bien. Él no quería parar nunca. Él siempre estaba pensando en escribir la próxima obra, escribir un libro, lo que fuera, una novela. Siempre tenía proyectos, entonces nunca paró. Definitivamente, el gordo fue mucho más que ese personaje que ustedes veían constantemente en la televisión. Aquí comienza el expediente final, porque no todo lo investigado ha sido revelado. Bienvenidos. Siempre que yo me encontraba con mi Carlos Benjumea, siempre que lo veía, le decía, gracias, te quiero, te llevo en mi corazón, porque él marcó para mí el inicio de la carrera. Él representaba el personaje cómico de Colombia, era el cantinflas colombiano. Es muy duro, porque no solo es mi papá, sino que es de esas personas que no creen que jamás se van a morir, ¿no? Y es muy difícil tomar la decisión. Se pudo despedir muy bien y estábamos toda su familia con él. Un vacío en el alma que no acaba. Poye el teléfono a correr a llamarlo, eso todavía cuesta acostumbrarse. Darle gracias a los medios que fueron para los que él vivió. Y quiero agradecer públicamente su amor y su apoyo hacia mi papá y a todo el país, porque sé que lo quisieron mucho. ¿Quién es Carlos Benjumea? Para mí es la persona más valiosa que he conocido en mi vida. Perdón. Yo soy el hijo del gordo Benjumea y eso tuvo esa implicación. Y no quiero ni apostaría de ninguna manera, no daría nada porque eso fuera distinto. Él decía que le tenía tanto miedo a la muerte que él no quería estar ahí cuando eso pasara. Él no quería estar ahí. Sí, el gordo Benjumea no se quería morir. Y sus hijos no querían que se fuera. La ausencia de su papá sigue latente. Sus eternos niños extrañan mucho a su padre. No importa cuántos años tengan, nada logra llenar el vacío de su ausencia. Les hace falta su voz, sus abrazos, sus risas, sus regaños, su compañía, sus ideas, sus palabras de amor. Nada ha vuelto a ser como antes, desde que la luz de sus ojos se apagó para siempre. La voz. Siempre oigo la voz de él. Esa voz es como... Tú oyes la voz de él y sabías que era el gordo Benjumea. Y es el padre que Dios quiso para mí, que la vida me dio. Entonces, recuerdo mucho sus manos, la risa de él, los ojos gigantes. Esas personas, cuando son tan grandes, su ausencia es increíble. Los últimos años de vida los vivió batallando contra la muerte. El gordo Benjumea tenía un problema grave en sus riñones. Los médicos fueron tajantes. Si Carlos Benjumea no se sometía a diálisis, sus días estaban contados. Él, como lo que era un guerrero de la vida, decidió aplazarle la cita a la muerte y comenzó a someterse a diálisis tres veces a la semana. Cuando a él le dicen que le tienen que hacer diálisis, pues se asustó mucho, entró como en depresión. Y entonces, hablando con él, yo le decía, pues, papi, pero, pues, cojámoslo como un club. No, es una máquina que te va a hacer vivir más tiempo, entonces, sabroso, cojámoslo por ese lado. Recuerdo muy bien cuando ingresó, él le tenía miedo a las agujas. Entonces, pues, elegir esta modalidad de tratamiento es terminar a largo tiempo haciendo una función por cada sesión de tratamiento que tiene. Y nos llamó mucho la atención que cuando lo acanolamos por primera vez, ni gritó, ni nada, simplemente dijo, ya. Sabíamos que era demasiado temoroso, pero, pues, nosotros lo tratamos con cariño y ya sabíamos cómo manejarlo, pues, a él. Él era diabético. Él sabía que no podía comer muchas cosas. Pero le podía más esa, 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 como ese apetito que tenía él de comer donas. ¿Sí me entiendes? Comer. Es horrible. Uy, no me recuerdo esa vaina, hermano. El gordo Benjumea tenía tan buen humor que hasta se divertía hablando de la muerte. Incluso con su enfermedad, con todo su rollo, hacía chistes. Todo el tiempo hacía chistes con los riñones de él, con la diálisis. No, era un tipo, todo se lo tomaba con buen sentido del humor. Cuando ya me dieron el resultado, me dijo, hay que dializarlo. Y ahí comienza Cristo a padecer y su madre a pasar trabajos. Él convirtió ese problema externamente en algo que nos hacía reír. A mí, por lo menos. ¿Sí? Había mucho humor sobre la medicina, sobre lo que pasaba, sobre... Sí, pero yo sabía que para él era difícil. Él contaba, muchas gracias, la gente se moría de la risa, contando cómo iba a llegar el día de su muerte. Y se iban a reunir todos los compañeros de televisión, a echar chismes mientras estaba el velorio. Hasta que llegaba el momento trágico en el que el padre decía, podemos cargar el cajón. Y todo el mundo se asustaba porque nadie quería cargar, se me daba de acuerdo. Entonces, él siempre tuvo una mirada muy crítica y muy sarcástica. Sobre todo, incluso sobre su propio fin. Semanalmente limpiaban su sangre. Últimamente, era común verlo cada tercer día caminar por la unidad renal de la Clínica Reina Sofía de Bogotá. Allí los pacientes se admiraban de ver al famoso y poderoso hombre de la televisión ahí, sentadito, como si fuera un niño chiquito. Era el consentido de las enfermeras. Él tenía que estar cada tres días en un proceso de diálisis que le tomaba, digamos, la mañana y lo dejaba afectado todo el día. Entonces, claro, eso fue un proceso muy complicado también para su desarrollo actoral y eso. Era una persona muy respetuosa. Siempre que llegaba aquí, pues, obviamente, él era una persona muy puntual. El tratamiento de él empezaba aquí a las cinco de la mañana. Llegaba, obviamente, con sus familiares. Nosotros lo acomodábamos. Una persona muy amable con nosotras, muy colaboradora, muy alegre. Siempre le sacaba una burla, pues, a cualquier situación que se presentara, algún acontecimiento en su salud. Siempre le veía el lado positivo a todas las cosas. Los últimos diez años de su vida se concentró en filtrar su sangre para hacer que sus riñones trabajaran mejor. Pocos sabían qué tan grave era realmente su enfermedad. No le gustaba demostrar debilidad porque sabía que eso le podía cerrar las puertas en la televisión. Sí decía que ya no lo iban a llamar más, pues, porque... Y además intentó como que nadie se enterara de... De si estaba enfermo o no, porque de pronto lo llamaban. Y él siempre estuvo dispuesto a trabajar. Los canales van como... Seleccionan... Y creo que... Lo subestimaron, yo creo. El gordo tendría que haber hecho muchas más cosas. Pero sabemos que a veces la televisión, sobre todo, es un medio tan difícil y tan celoso de muchas cosas. Entonces, lástima que nos perdimos la oportunidad. Pues, por la enfermedad, como el tema de la diálisis siempre... Es una esclavitud para la persona que tiene eso, porque tiene que estar conectada a una máquina cada tres días o cada cuatro días, dependiendo. Sí lo limitó mucho para poder viajar o para poder trabajar. Yo creo que él, con su mirada del mundo, yo creo que él siempre aceptó lo que estaba pasando. Entendió que había diferentes momentos en la vida de las personas y que él estaba viviendo su momento y su tiempo. Y eso no fue obstáculo para que él siguiera creando, para que siguiera escribiendo, pero sabía que había cosas que ya no podía hacer. Su trabajo era el motor de su vida. Era obsesionado con la creación de personajes. Le apasionaba escribir, desarrollar historias a través de la pantalla chica, del cine o del teatro. No en vano, logró trabajar en cerca de 30 telenovelas, 10 películas, más de 20 obras teatrales y varios programas de entretenimiento. En 57 años de carrera artística. Querían ser solidarios porque no lo hicieron por correo o por internet. ¿No dices que son muy modernos? Él podía ser el más dramático y el más cómico al mismo tiempo. Realmente era un excelente actor, además de formación, porque él se formó en la Escuela de Arte Dramático. Era muy accesible en lo que hacía, porque se metía al corazón, se metía con la sensibilidad, se metía con la emotividad. Lo que hacía el gordo, el humor del gordo a uno no le pasaba por el cerebro, llegaba directo al corazón. Sumamente creativo, talentoso y rápido, inteligente. O sea, iba a mil, pero lo que me gustaba mucho de él y que lo resalto un montón es la forma, es decir, su buen humor. Durante muchos años mi papá, por ejemplo, las películas de mi papá ocuparon los récords de asistencia. Mi papá fue productor de televisión, inventó formatos, creó formatos en ese rol de productor de televisión. El gordo tenía un secreto y yo creo que era muy genuino, era auténtico, era auténtico. Si tú lo veías, por ejemplo, en Savariedades, con Pacheco, era verlo a él, ¿no? En la manera como animaba. Mujer blanca cocinándose en fuego lento. La telenovela Fuego Verde marcó una parte importante en su hoja de vida. Participar en producciones como Yo y tú, Un bandido honrado, Escobar, El patrón del mal, Isabel Melabeló, lo hicieron posicionarse en el corazón de los colombianos. Lo peor, eso que está lleno de malandrines, ¿qué tal que lleguen a ser malas amistades? Yo terminé el colegio y enseguida me enrolé en el Yo y tú, en el año 74. Imagínate, yo era un adolescente y el gordo hacía ahí un papel muy destacado, era un profesor, se llamaba Casimiro, Casimiro Abba Capiruchipi. Eran los nombres bien sonoros que le gustaba a Alicia del Carbio ponerle a sus personajes. Conocí, tuve el honor, el placer de conocerle a Un Juego Verde. Mi primera producción se portó maravilloso. Yo me acuerdo cuando yo llegué muerta del miedo, no conocía a nadie, mirar a Carlos, ¿no? Que era, todo el mundo lo admiraba, pues obviamente yo también, y llegar al set, no, fue sumamente generoso, amoroso. En las producciones que siempre estuvo, fueron producciones exitosas. Así no fuera él el protagonista, pero participaba y como que la cosa funcionaba. Siempre se reía de que no era necesario tener las curvas perfectas para ser una estrella del cine. Con sus kilos de más, el famoso Gordo Benjumea fue protagonista del taxista millonario. Inmigrante latino, padre por accidente, Colombian Connection, esposos en vacaciones, entre otras producciones. Muchos galanes envidiaban su constante presencia en la pantalla gigante. Mi amante era ver que una luz se prendía. Mi amante era ver la lente de una cámara. Mi amante era escuchar el carrete de una cámara de cine. Tenía lo que tienen todas las personas que llegan a ese punto, y es ser único, irrepetible. Y él sabía exactamente lo que tenía la gente en la mente. En esos seis años que hicimos cuatro películas, él mantuvo su figura de gordo. Luego yo me enteré que él quería adelgazar por cuestiones de salud y se sometió a muchos tratamientos para efectos de perder peso. Y me atrevo a decir que fue un error el querer adelgazar, porque eso le hacía perder en parte de su atractivo físico. El taxista millonario en esa época, yo me acuerdo que era impresionante la cantidad de gente que hacía cola para ver eso. Yo creo que esas fueron de las películas que abrieron el cine en Colombia, realmente, ¿no? Luego se vinieron pues muchas películas y tal, pero esa yo creo que es un ícono del cine colombiano. No, mire, no se pongan esas vainas, don Pacho. Yo soy muy macho, hola. Suélteme, don Pacho. Más bien, tengamos aquí. Yo amo. Una película que, de nuevo, el gordo participó muy creativamente, porque los diálogos, por ejemplo, los diálogos eran de él. Él se inventaba los diálogos, no previamente mientras escribíamos el guión, sino que yo le daba el guión a él y él cogía y me cambiaba los diálogos. Representaba el personaje cómico de Colombia, era el cantinflas colombiano, era el personaje que todos queríamos conocer porque lo admirábamos mucho. Y tenía una relación con el público muy cálida, porque nunca, a pesar de que hacía sus personajes, no dejaba de ser el gordo. Y como tenía, a todo el mundo le caía muy bien, entonces el público se le entregaba totalmente en escena. Y yo creo que esa era la magia de él. En la película, el inmigrante latino lo puse a correr por las avenidas de Nueva York, escapando de unos mafiosos que lo querían agarrar. Y era impresionante verlo correr por la quinta avenida de Nueva York, así todo gordito. Eso hacía reír a la gente impresionantemente. En las tablas, este bogotano también dejó una huella muy interesante. La Casa del Gordo fue uno de los espacios artísticos teatrales más famosos de Colombia durante 25 años continuos. Esta fue la Casa del Gordo de los años 80 y 90. Veníamos de la de los 70, que fue en la del centro. Aquí en este espacio que se ve acá, aquí se ponían las carteleras de los espectáculos que teníamos acá. Al interior, donde está esa puerta, era el salón. Y el Gordo tenía el café concert más grande, uno de los más grandes de Latinoamérica. La Casa del Gordo, yo no sé cuántas personas le cabían, pero eran muchas, eran como 700 mesas o mil mesas. Y era un lugar gigantesco, y vivía lleno. Y en la Casa del Gordo se presentaba una obra de teatro que podía tener seis actores, doce bailarines y una orquesta de doce músicos encima. Eso hoy, incluso hoy, es impensado, impensable. Eso nadie se atreve a hacer eso. Pero él lo hacía así porque quería ofrecer, digamos, grandes espectáculos. Era como el líder del grupo. Yo lo vi muchas veces en acción, en ese plano, en ese plano. Y el Gordo era una persona que obviamente iba formando a los actores en la puesta en escena. Entonces, mucha gente le aprendió de ahí. Lo que hacía este Gordo era jugarse la vida todas las noches. Muchas veces, literalmente, porque había una época en que estaba muy grande y bailaba y brincaba. Y hacía unas cosas que uno decía, Dios mío, ¿qué va a dar algo? Pero mi papá jamás abandonó su mundo. Entonces, ¿se encerró ese hombre? O sea, veintipunta de años se encerró. El teatro estuvo casi lleno de miércoles asado. Lograba tener un elenco grandísimo de actores, de músicos, de escenógrafos, de coreógrafos. Eso solamente lo hizo él. Estrellas como Julio Sánchez Cócaro, Mario Ruiz, Julio Herrera, Ranser Ramos, Lucero Gómez, César Mora y muchos más dejaron su huella de talento en la Casa del Gordo. Era impresionante el desfile de celebridades que se daba cita en aquel famoso lugar. Era tan atractivo que muchas veces, sin saberlo, llegaban oscuros personajes, esos de dudosa procedencia, y se camuflaban entre el público. El cartel de Medellín vino, pero nosotros no sabemos quiénes eran. Vino Pablo Escobar y no solamente vino, creo que alguna vez compró un show. No, que no me descubra a Cristóbal. Pero en esa época nosotros no sabíamos quién era. O sea, no era famoso así. Pero vinieron y lo mismo, me pareció que vinieron la gente de Cali y también tranquilos. O sea, yo no sabía quiénes eran. Escobar, ese mismo nefasto personaje que tanto admiró el talento de Benjumea, se convirtió en su verdugo al destruirle su tesoro más preciado. Esa fecha quedó plasmada en el corazón de Colombia. Una camioneta Chevrolet Lube cargada con 150 kilos de dinamita explotó hacia las 12.50 del mediodía en la carrera 15, número 9361. Esta onda criminal dejó a su paso ocho personas muertas, 242 heridos, daños materiales en cuatro cuadras a la redonda, incluyendo la Casa del Gordo. Los virus, tuvimos suerte, porque pues como estaba insonorizado para que no hicieramos ruido para los vecinos y eso, entonces estaba muy bien construido el local para aguantar ese tipo de cosas. O sea, de la suerte que estuvimos, porque los virus los rompió el de la 93. Viajó la onda hasta acá y se tiraron los virus de las oficinas. El atentado no fue en contra de Enjumea, pero él sí fue una víctima colateral. La Casa del Gordo quedó gravemente afectada en su estructura y como si fuera poco, los capitalinos se llenaron de miedo y dejaron de asistir a los sitios públicos de la zona. Mantener ese centro de eventos se volvió una tarea titánica y con un enorme dolor el gordo se vio forzado a cerrar su recinto más sagrado. El narcotráfico acabó con muchos negocios. En Bogotá, como en muchas ciudades, se metió muy fuerte promoviendo una cantidad de discotecas y de sitios en los cuales se presentaban artistas internacionales famosísimos y eso era pues un lavado de plata y eso fue el fin de muchos negocios que nos estaban metidos con ese tipo de negocios y de personajes y eso fue en parte lo que le pasó a la Casa del Gordo. Los primeros que salieron corriendo que nos dejaron de venir fue a nuestro público, público demandante, pero también que tenía mucho que perder. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de uno de los personajes emblemáticos de la televisión nacional. La familia del fallecido Carlos el Gordo Benjumea cuenta como este ícono de la actuación fue víctima de los tentáculos del narcotráfico y se vio forzado a cerrar su casa de teatro, tema que lo sumergió en una fuerte depresión. Cerrar la Casa del Gordo era cerrar su reino, porque pues aquí él era el rey. Todo lo que se hacía aquí era lo que él decía. Nos tocó para, bueno yo liquidé y me demoré casi cuatro o cinco años en pagar. Siempre fue un chichazo, claro, y ya no estábamos abiertos. Pero la depresión, o sea, el golpe emocional de cerrar su casa, la Casa del Gordo, o sea, el lugar de espectáculos para... Yo no vuelto a ver un lugar así, para que usted pueda comer, tomarse unos tragos bien, seguro, saludable, feliz, un ambiente familiar realmente. Yo no vuelto a ver eso. En 1994 la situación no marchaba bien para Benjumea. Al cierre de su centro de eventos se sumó otra pérdida, Coestrellas. Programadora creada al lado de su gran amigo, el famoso presentador Fernando González Pacheco. Un choque devastador para él. La gente lo recuerda porque es que hicieron, ¿qué tal la señora Isabel? ¿Qué tal dejémonos de vainas? ¿Qué tal de todos los programas que hicieron? La gente se acuerda de eso, ¿sí? Pero como todas las cosas, los matrimonios empiezan a corroerse, empiezan a... Y de golpe no se entendió, se acabó. Se acabó ese mundo de televisión que había en esa época y donde él igual era socio, era propietario de su negocio. Su teatro, su empresa de cine. O sea, todo eso, perder todo eso, yo se la pongo a quien quiera. Perder la salud, perder la juventud. Benjumea perdió su norte. Triste, endeudado, con una economía inestable, sin un camino definido por donde continuar andando, se dejó llevar por la tristeza. Es ahí cuando decide dar un paso al costado, se aparta del gremio artístico y se encierra a enfrentar su dolor. Al cerrar la casa del gordo, él queda afuera de las canchas, como dicen, un tiempo largo, porque es como un año, dos años que estuvo quieto. Vuelve y se busca un tenor y obviamente usted cuando pierde su teatro, pierde su vaina de televisión, pierde... Usted no quiere ver a nadie, que lo vea nadie jovido. Entonces él se desaparece como del todo, se encierra en la casa, en la engativá, se encierra. Luego de dos años, una mano amiga logra rescatarlo de la tristeza. Con un nuevo aire en su entorno, el corto Benjumea renace de las cenizas y regresa con más fuerza. Fanny Mickey le abre las puertas del Teatro Nacional y de manera simultánea es el protagonista de la exitosa serie Fuego Verde. Era en el año 96 y era mi primera producción como coprotagonista. Yo nunca había trabajado en televisión, no conocía el medio, no conocía nada. Y tuve la bendición y la fortuna de que él fuera mi padre, mi personaje, Graciela. Y él pues era mi papá en la historia, pero realmente se convirtió como un padre para mí a nivel de esta carrera. Cuando él decidió dedicarse a la televisión, por las formalidades de cómo se hace la televisión, él no podía ser él, él, sino que le tocaba más bien seguir un libreto y ahí sí seguir las direcciones de un director. Y entonces ya dejaba de ser el corto Benjumea. Todos sabemos que Rolando nos robó, pero usted no se puede echar así a la tragedia y dedicarse a la botella. Entonces, ¿qué más hago? Trabajar. Decidió no volver a mirar atrás. El gordo era joven aún y tenía muchos bríos para continuar luchando por sus sueños y su familia. Hasta que un día, trabajando en la novela hasta que la plata nos separe, empezó a sentirse mal. Era un hombre tan fuerte que al principio hizo caso omiso de los males que lo aquejaban, pero llegó un momento en el que no pudo más y fue al médico. Ahí detectaron que era necesario someterlo a una terapia renal sustitutiva. Su trastorno era agudo, muy doloroso. Los médicos determinaron que debía someterse a diálisis y empezó a recorrer un difícil camino, que por más que luchó, lo llevó hasta los pies de la muerte. Él quiso todo el tiempo y a pesar de esto, de la diálisis, él quería estar haciendo personajes. Si le hubieran llamado a televisión ya en los últimos meses, como digo, tal vez no, pero hasta hace muy poco tiempo, él estaba completamente dispuesto a ir. Pues para él todo era positivo siempre. O sea, siempre que yo hablaba con él, para él todo estaba bien y todo podía estar mejor. Y eso era algo que, es algo que yo realmente siempre le admiraba, porque él siempre tenía algo positivo, siempre tenía una sonrisa. Él podía estar que no podía caminar, pero le decían cinco, cuatro, tres, dos y entraba con una energía que uno, o sea, lo sorprendía en ese sentido. Yo decía, ¿de dónde saca tanta fuerza? ¿de dónde saca tanta energía? Yo creo que al final de los tiempos sí le cobró factura muchas cosas, ¿sí? Y a mí lo que me dio un poco de tristeza fue que no fuera ese hombre tan vital, sino que ya estuviera sentado dirigiendo desde su silla, un poco cansado, con dificultad para respirar. Perjumea empezó a ver la vida de manera distinta. Él quería aprovechar el tiempo al máximo. Le preocupaban sus amigos, incluso, supo que Fernando González Pacheco atravesaba por un fuerte estado de depresión, por su soledad y por haber salido de la televisión. Así que para ayudarlo a superar esa oscura tristeza, se ideó una película que contaría con la participación de sus más grandes amigos. Eran divinos, porque además eran, los dos tenían el sentido del humor que era tan importante y resolvieron hacerse los antagónicos para el público. Aunque todo el mundo sabía que no era cierto, entonces Pacheco le tiraba pullas al gordo, el gordo le tiraba pullas a Pacheco y fue una cosa muy divertida para el público también. La película fue escrita para Pacheco porque estaba muy deprimido, pero la película es, yo creo que es un boom. Y, pero pues Pacheco se fue y no nos apoyaban con plata, porque teníamos todo menos la plata. Y mi papá sí siempre, si un compañero suyo estaba mal, él hacía, escribía, se inventaba proyectos, obras de teatro. Mi papá se ha inventado una cosa, lo de la película, la película de la muerte. Lo hacíamos y él hacía el casting y se muere uno y se muere el otro y se muere el otro. Era para eso, pero resultó siendo muy loco porque el casting se murió, faltaba mi papá y ya. Durante el proceso creativo de la cinta, que se tituló inicialmente Solo para Mayores, se llevó la desagradable sorpresa de que uno a uno de los convocados fue muriendo por distintas causas, pero ya no estaban. Eso lo puso más en alerta. Mira, para mi papá era muy duro cada vez que se moría alguien, porque siempre lo llamaban a él. Siempre se muría, bueno, cuando se murió Pacheco, cuando se murió Jairo Florian, cuando murió Pepe Sánchez. Y de las cosas que siempre me hacía el comentario a mí, me decían, ya están disparando cada vez más cerquita. Ya la muerte cada vez está más cerquita. De esas partidas, la más difícil fue la de Pacheco, para quien originalmente estaba creando la cinta. Ahí le tuvo más miedo a la muerte. Siento que para él fue casi como un morir en ese sentido, porque sus compañeros con los que tenía tantas historias y alegrías y tristezas y de todo, uno a uno fueron muriendo, fueron muriendo. Y siempre me decía ese comentario, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. Música Música Expediente final está revelando cómo fueron los últimos días de vida de Carlos el Gordo Benjumea. Con el paso del tiempo, su estado de salud empezó a empeorar, hasta el punto que su enfermedad renal se volvió crónica. Sus riñones ya no mantenían el equilibrio hidroelectrolítico de su cuerpo. Someterlo a un trasplante de riñón era urgente para salvarle la vida. Él estaba radicado en Girardot, a dos horas de Bogotá, buscando tener una vida más reposada. Y cuando le dicen que tienen que hacerle diálisis, lo que nos dicen a todos es, él va a morir de esto, esto es una enfermedad terminal, va a haber un punto en que ya el cuerpo no da. Entonces, durante todos estos 10 años, todo fue muy normal, solamente que él iba a diálisis. Es que por una vena te sacan la sangre y por la otra te la meten, 100 veces más o menos en una hora. Eso por un macho que uno sea, uno sale muy golpeado. Ahí empezaron los sustos con la muerte, para nosotros. Cada vez que usted va a la diálisis, usted no sabe si va a salir o no. Y son tres veces a la semana. Y la sangre, o sea, esa era una situación con la muerte dura. Sin embargo, él no se dejó a milanar con eso. Benjumea era sometido a diálisis tres veces a la semana. Hasta que un día apareció lo que tanto esperaba su familia. El soñado riñón que le prolongaría su vida. Sus hijos y su esposa estaban felices con ese trasplante. Su padre estaría más tiempo con ellos. Un niño que yo conocí, 16 años, había nacido sin riñones. Dentro del grupo de los dializados, cuando él empezó, había un niño de 16 años. Y mi papá le empezó a preguntar y él le decía que nunca había entrado al baño, que él no sabía que era salir de fiesta, que él no, creo que no iba al colegio. Y a él, por ser el gordo Benjumea, lo tenían como, ya le habían dicho que estaba listo para el trasplante. Y lo que hizo él fue hablar con los médicos y decirle que él quería ceder ese puesto a este niño. Y lograron trasplantarlo primero que al resto. Y hoy en día está, creo, disfrutando por primera vez de la vida. Esto es mucha conciencia. Demasiada conciencia de lo que es este mundo, de lo que es el paso por este mundo, esta vida. Y así era el gordo Benjumea. En medio de su desesperación por el mal estado de su sistema renal, decidió automedicarse. Pues todos quedamos locos porque, y creo que fue un error, porque cuando él vivía en Girardo le dijeron, usted milagrosamente está sano, ya no necesita diálisis. La felicidad, porque nos habían dicho que era una enfermedad terminal y el tema, pero duró unos un mes, dos meses, donde cuando lo trajimos a Bogotá ya dijeron, no, 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 él tiene que seguir con diálisis. Le quiero hacer una advertencia y es que ese sería un tratamiento diferente. En enero del 2020, Benjumea se volvió a radicar en Bogotá. Por su estado de salud, era mejor que permaneciera más cerca de los especialistas. Un día, caminando en su apartamento, la rodilla le jugó una mala pasada y se cayó al piso. Las consecuencias fueron fatales. Y ahí fue como que empezó a bajar todo y ya, realmente él la pasó muy bien, porque no fue que su salud no lo dejara vivir estos últimos años. Realmente ha sido como este último año que fue un poco complicado de salud. Se volvió a caer a los meses y yo estaba bien en Chinauta, me devolví y se volvió a caer como en diciembre. Hubo tres caídas y en diciembre ya se dio, ya es así, ya a la lona, a la lona. Pero pues él ya de esas caídas ya le habían operado la columna, que supuestamente está bien. Pero ya tenía muchas operaciones, mucho dolor, no sé, el dolor era muy fuerte. Entonces, cada caída fue mortal. Desplazarse caminando ya no era opción. El Gorto Benjumea estaba sometido a una silla de ruedas. Su aspecto físico mostraba un evidente deterioro. Le dolía mucho el cuerpo, se quejaba de dolor en la espalda, de los riñones, las piernas, la cintura. Se le veía agotado. Yo creo que al final de esos años fue un tema muy fuerte. O sea, nosotros vendimos giras, tours, que teníamos que irnos y él ya se ponía bloqueos en la columna vertebral, pues, en la parte de abajo, que eso se lo hace una persona, un bloqueo y se queda quieta. Ya se lo ponía como, no sé, por ponerse un anestésico, digamos. Pero ya era duro, porque ya el daño que dejó el sobrepeso, el azúcar, es irreversible. Era muy doloroso. Él ya estaba un poco cansado, llevaba bastante años. Había perdido mucha parte de su movilidad física. Yo creo que también para él eso era muy frustrante, porque ya no podía hacer las cosas que le gustaban, porque a él le gustaba, él nos contaba que a él le gustaba escribir. A pesar de que él no estudiaba en los medios saliendo, a él le gustaba mucho escribir y presentar teatro. Por las drogas y por las caídas se desorientó mucho, mentalmente. Eso sí me mató a mí. Nunca hubo un día que no me reconociera. A finales del año pasado, había una convocatoria que hizo Minty, que se llama Grandes Historias, con pequeñas cámaras. Yo escribí una historia, la escribí para él, y se la ofrecí, pero él no la quiso hacer, porque estoy seguro que no se sentía muy cómodo. No era agradable, no era bonito ver al gordo ya en un estado tan difícil de su vida. Aunque su mente seguía funcionando a mil, su cuerpito ya no daba lo que era, y pues se mermaban como todo. Se sentía enfermo, yo lo sé, pero no quería decirlo, o se hacía el loco, o utilizaba su sentido del humor para evitar eso, y así podía seguir haciendo cosas. Los dolores eran más grandes de lo que podía soportar. Benjumea fue internado en la clínica cardioinfantil. Corrió el rumor de que el gordo había fallecido cuando todavía no había fallecido. Estaba bastante mal, pero no había fallecido. Entonces fue terrible, fue como unir y venir, qué fue lo que pasó, no, que al fin no. El diagnóstico médico era desalentador. Los galenos no le dieron esperanzas de que siguiera con vida por mucho tiempo. El gordo no sabía que se estaba muriendo. Ese fue un secreto a gritos de sus hijos y de su esposa. Estaba muy entusiasmado con lo de la película y realmente nosotros no quisimos decirle porque él era ateo. Entonces le tenía pánico a la muerte y el tema no era... Era que su último momento fuera lo más agradable posible, porque se lo merecía. Y ese miedo, a lo mismo tiempo, era el aceleramiento de hacer cosas por vivir, por luchar por vivir, por no quedarse quieto. No fue nada sorpresivo, pero con él no se habló de eso. No era necesario, era un asunto de días. Pero no, no fue tan sorpresivo. No fue nada sorpresivo, eso estaba clarísimo que ya venía. Yo siempre pensé que él se iba a componer, pero ya es la última, o sea, las últimas semanas y media, digamos. Ya, ya lo vi, ya estaba en otra parte. O sea, era muy poquito lo que tenía de conciencia. Fui muy afortunada de tener a ese papá. Y yo le decía porque él no era consciente, ¿no? Como hiciste reír un país tan complicado. Le diste tantas alegrías a un país que eso no tiene precio. Puedes irte tranquilo. El gordo estaba cansado de seguir luchando por permanecer con vida. Después de 10 años de estar sometido a diálisis, de enfrentar tantos dolores corporales, de ver partir uno a uno a sus amigos, el gordo se comenzó a apagar. Él estaba aferrado al amor hacia su esposa y a sus hijos, pero no podía más. El 13 estábamos, como que esperó a que llegaran todos. Estaba solo yo arriba con él y la enfermera me dijo, ya se está yendo. Y yo me fui a estar con él. Y cuando llegó toda la familia, que llegó mi mamá y todo, a los dos minutos murió. O sea, como que esperó, sí, vamos a estar todos. Es muy fuerte. O yo por lo menos nunca había sentido ese dolor, ¿no? Pero descansó. Descansó y eso era lo importante. Estábamos todos ahí, así, literal. O sea, cada uno le tenía un dedo, o sea, así. O sea, acostarse alrededor de la cama de él. Estábamos todos y nos quedamos todos ahí. Ahí estaba Chona, Daniela, bueno, están todos. Y yo creo que ahí nos despedimos todos en silencio. Y los que vivimos ese momento, lo sentimos. El día que se fue, él no estaba ahí. Y creo que fue premiado por la vida en ese sentido. En que se pudo despedir muy bien. Y estábamos toda su familia con él. Todos. Mi papá estaba, los últimos meses ya estaba muy afectado. Y ya era tiempo que descansara porque no había esperanza de que eso fuera reversible. Así que, por eso digo que mucho descanso. Es muy duro porque no solo es mi papá, sino que es de esas personas que uno cree que jamás se van a morir, ¿no? Y es muy difícil tomar la decisión, muy difícil. Y es donde se pone a prueba el verdadero amor. Porque o lo dejas sufriendo por tenerlo más tiempo, o decides mejor no tenerlo tanto tiempo, pero que no sufra, ¿no? Entonces, para la familia sí fue muy, muy difícil, pero no teníamos más opciones. No lo podía creer, ¿sabes? Como que, a ver, eso suele pasar con la gente que tú quieres. Como que tú no puedes creer que eso pasa. Entonces, eso, eso sentí como que no, no pensé que fuera cierto. Sorpresa no fue, ya sabíamos que estaba muy mal y, sobre todo, que yo hablaba con Ernesto y le preguntaba, ¿cómo está tu padre? Y él estaba bien destrozado, ¿no? Entonces, sí, no fue tan sorprendente. Cuando llega la noticia al gordo me da durísimo, me da muy duro. Porque, pues, es como un papá, el mentor, el que, el que te puso sobre sus hombros e hizo el, el trabajo contigo de teatro. Y me puse muy triste, la verdad. Y este último tiempo fue de mucho dolor físico, entonces, su cuerpo resultó ser una cárcel. Entonces, no, no, eso no, no era justo para él. Lo extrañamos mucho, pero todos nos vamos a morir. Yo creo que él se fue el 12, porque estábamos todos, todos en, nos encerramos todos. Nos encerramos y estamos con él, yo creo que él se fue el 12. El 3, o sea, estaba ahí vivo y todo, pero yo creo que él, él se fue el 12. Y el 3 estábamos todos con él y no va a temblar la tierra. Era, 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 era nuestro. No sé. Como el alma, como el corazón, como el hit, el voltaje, ¿me entiendes? Si estuviera vuelto a nada, para nosotros era vital. Conozco muchas personas que me dicen, su papá es muy espacial en mi vida. Su papá me salvó la vida. Su papá me dijo una cosa que nunca olvidaré. Entonces, eso creo que es muy, muy, muy particular. A mí se me volvió casi, casi mágico eso. Increíble la energía y el amor que tenía, o sea, que tenía para todos. Es, 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 eso es lo más lindo cuando yo quisiera eso con mi, con mi familia, yo quisiera eso con mis hijas, yo quisiera eso, dar, dejarle, dejar eso, dejar ese buen nombre. O sea, yo donde llega, yo, donde llegue, me dejó las puertas abiertas para todo. Pensamos que iba a ser eterno, no sé, no, no, que no había nada que pudiera con él. O sea, no, ni las quiebras, ni las bombas, ni las, los problemas, nada pudo con él. Y en, y en, y en esas cosas como que nos acostumbramos a que él nunca la, nunca iba a haber nada que lo derrotar. Y realmente quisimos como, como apagar eso un poco y vivir el momento en familia. recordarlo, llorar juntos todos, llorar también de alegría porque, porque no hay que llorar sobre una vida como esa, o sea, esa vida hay que celebrarla, esa vida hay que reconocerla, porque fue una vida grandiosa. La despedida del gordo fue la despedida más linda, porque el gordo cuando, cuando lo llevamos a la iglesia y lo sacamos, lo sacamos, sí, lo sacamos como si fuera un torero en hombros. La gente gritaba bravo y nos, y todo el mundo aplaudía y aplaudía y aplaudía y aplaudía. Eso es muy emocionante. Pero en la iglesia hubo mucha gente, especialmente de la vieja guardia, de sus compañeros, amigos, alguna gente del público que sabían que él estaba ahí. Después lo cargamos a la, 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 a la iglesia al, al, al cementerio. Y la caravana, ¿qué sería? Unos 15, 20 carros más o menos, con la cantidad de gente que puede haber ahí. Y fuimos los que lo despedimos en, en, en el cementerio ya cuando pasó a la, a la sala de cremación. Toda esa generación que se está yendo, que se está yendo, se está llevando también una manera de, de ver esta profesión. Una manera de, de, que ya no se ve. Él definitivamente es una leyenda para nuestro país, un gran talento. Y yo creo que se va a quedar en los, en los corazones de todos los colombianos por mucho tiempo. Aún es difícil asimilar su partida. Hay, hay incluso que acostumbrarse. El día, hace poco ganó Colombia con un golazo. De Luis Díaz, cogió el teléfono a correr a llamarlo. Eso todavía cuesta acostumbrarse. Otra vez que hay en cuenta no está. Es, 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 es una cosa que yo nunca había sentido y es un vacío en el alma que no acaba. Eh, no hay incredulidad porque sé lo, lo enfermito que estaba porque estuvimos ahí. Y lo que te digo, por más doloroso que sea, era lo mejor para él. Mis hijas se soñan mucho con él. Siempre me cuentan que se soñaron con el abuelito. Que se soñaron con el abuelito y que ya no tiene caminador. Y que está muy feliz. Entonces, eso me ha dado, me ha, ha sido un bálsamo en todo esto. Pues yo estuve durmiendo donde él estaba, o sea, en la cama donde él estaba, estuve durmiendo hasta hace 15 días, 8, 9, 10 días. Entonces, no pude más. No me ha dejado dormir en este niño. Bueno, yo no sé, lo siento ahí como si estuviera acostado conmigo. Eh, lo que te digo, o sea, estamos volando por instrumentos. Sus hijos terminaron la película que él comenzó. Lo hicieron como un homenaje a su memoria. Yo, yo aspiro que la película se haga. Haría muy feliz que la película se hiciera. Después de eso, ya no, no más. Porque se atiende un hilo, digamos, donde uno sabe si un proyecto que se haga, se está queriendo aprovechar la figura de mi papá o se le está rindiendo memoria. Y no quisiera entrar en ese, entrar a ese juego. Esta película, ya se murieron todos. Lleva 20 años intentando hacerla. Y hasta ahora, ojalá la podemos hacer póstuma en su memoria. La película está andando, ya estamos en preproducción. Finalmente, pues, el casting de la muerte va a arrancar. Ya, pero ya no está, ya está mi papá. Pero bueno, al final, Álvaro ahí, yo no sé cómo hizo, y logró levantar la plata y ya están en preproducción. Una de las cosas que le prometí a él y le prometí a mi mamá es como trabajar en ese legado para que no se olviden, para que los colombianos lo tengamos. Yo quiero que el día que me muera, por ejemplo, mis cenizas las arrojen al barrio de Santa Fe. ¿Y por qué Santa Fe? Porque quiero demostrar que es el último polvo que me echa. Me siento más que agradecido con la vida. Carlos Mejumea dejó una dinastía de grandes actores, comenzando por su hijo Ernesto, Marcela y, claro, Paola. Su esposa Liz es una gran productora y su cuñada Maru Yamayusa la conocemos todos por su gran talento. Su familia se siente muy orgullosa de haber tenido un personaje tan maravilloso como él en casa y nosotros de haber contado con su talento en nuestros estudios. Hasta aquí un capítulo más de Despediente Final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!